A pocos días para que se convoquen a elecciones municipales del mes de noviembre, fue presentado en el Parlamento Nacional por la Alianza del Frente Sandinista de Liberación Nacional la iniciativa de reforma a la Ley 331, Ley Electoral, en la que se propone reformar varios artículos, entre los aspectos están reducir el periodo de campaña. Propone la reforma al artículo 16 para agilizar la conformación de los consejos electorales departamentales o regionales. Dos, el artículo 21 se reforma para referirnos a las ternas propuestas por los partidos políticos para la conformación de los consejos electorales municipales. Tres, la propuesta de reforma al artículo 22 pretende la agilización administrativa y de funcionamiento de la Junta Receptora de Votas durante el proceso electoral. Cuatro, por su parte en el artículo 70 se mejora la redacción del plazo para impugnar la lista de candidatos y candidatas una vez publicada por el Consejo Supremo Electoral. Cinco, la propuesta de reforma al artículo 74 persigue simplificar el periodo de duración de la campaña electoral y hacerlo de acorde a la estrategia que sigue cada partido político que participa en los procesos electorales. Seis, mediante la propuesta de reforma al artículo 85 se garantiza que el 2 de noviembre del año en que corresponde elecciones no se haga campaña electoral y se respeta la tradición del Día de los Fieles Difuntos. Sete, finalmente se propone reformar la redacción de los artículos 105, 148 y 158. La iniciativa fue remitida a la Comisión Especial de Carácter Constitucional para su proceso de análisis, consulta y dictamen. Sobre todo artículos que buscan la economía electoral, o sea, reducir un poco los gastos en materia electoral, tanto en campaña como en conformación de los centros de votación y juntas receptoras de votos. Nosotros, lejos de oponernos, más bien nosotros queremos presentar también nuestra propuesta. Nosotros el año pasado, en la reforma que se dieron a la ley electoral, presentamos un paquete de propuestas. Y eso es lo que queremos hoy, el día de hoy, nosotros discutir también para que sean incluidas. Todo lo que venga a mejorar y hacer más eficiente el sistema electoral, nosotros lo vamos a respaldar. Y en eso nosotros tenemos una propuesta. Y lo que interesa es que mejoremos el sistema electoral para que la gente salga a votar, para que la gente se sienta segura de que el voto que está depositando realmente va a ser tomado en cuenta, porque ese, al fin y al cabo, ese es el principio y el fin de la democracia, el respeto al voto de los demás. La comisión estará presidida por la diputada María Auxiliadora Martínez y la integran Edwin Castro, Irma Dávila, Jenny Martínez, Gualmara Gutiérrez, Lester Flores y Mario Asencio. Noticias 12, Darlen Tellez.